Acompáñame Porque puede suceder Acompáñame Que me llegues a querer Pon tu mano Sobre mi mano Y a tu lado Todo el mundo correré Ven conmigo Cierra los ojos Y en silencio Sin palabras Yo mil cosas te diré Acompáñame Que tu amor es mi canción Acompáñame Cerca de mi corazón Tú ya sabes Que te quiero Que te espero Y que no te olvidaré Acompáñame Acompáñame Ven conmigo Ven conmigo Cierra los ojos Y en silencio Sin palabras Yo mil cosas te diré Acompáñame Que tu amor es mi canción Que tu amor es mi canción Acompáñame Cerca de mi corazón Cerca de mi corazón Acompáñame 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 Gracias.